¡Vamos! ¡Cuántos saludos doy! Muchas gracias. Con el tiramisú de Sammy Casá. ¡Qué lujo, eh, querido! ¡Qué lujo, eh! ¡Qué lujo! Bueno, chicos, chicas, nos vamos a Bardel. Nos vamos a Bardel. Luciana, acá estamos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Estamos muy contentos acá porque tenemos una compañía de lujo. Vino hasta el móvil de empezar el día la gran Andrea Guidorni. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida, Andrea. Bienvenida. Hola. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Qué lindo. Me estás desayunando un ratito en esta previa con este día increíble. Me pone muy feliz estar hablando con ustedes. Gracias. Gracias. No, gracias a vos, Andrea. Vos sabés que me ha pasado algo a mí con vos desde hace algunos años atrás, Andrea, que tenés un gran espectáculo. Quiero ir a ese punto. Pero vos sabés que yo te veía bastante cuando vos hacías el rol de Vedette, ¿no? ¿Hace cuántos años que no hacés, digamos, el rol de Vedette? 15 años. Hace que arranqué la primera temporada en esta ciudad maravillosa con Vedetísima. Carmen Barbieri. Claro. Cerraban los nocheros. ¿Y cuándo fue tu última temporada de Vedette? Entré como bailarina, ¿eh? Una bailarina de destaque en ese momento. Claro. ¿Y la última temporada de Vedette, cuándo fue? A ver, ubicame en eso. Es cinco años después que cerró Carmen con Escandalosas y Moria Kazan. Claro. O sea, ¿por qué te digo todo este ir para atrás? Porque vos sabés que a mí me pareció maravilloso cuando vos hiciste esa transición tan importante que no lo logra cualquier figura, y menos del rubro Vedette, que es bastante específico, por decir así. Y trasladarte a ser una productora de tango, además. O sea, también como un rubro muy particular y con el éxito que fuiste logrando. Yo quiero decirte, aprovecho que te veo, para decirte que no sabés cómo me impactó a mí esa transición. Pienso que a mucha gente también. Y contanos cómo lo lograste. ¿Cómo fue que hiciste ese cambio? Estoy con un nudo a la garganta. Te agradezco mucho, Yushito, porque no te haces una idea de lo importante que es para mí, que una figura como vos, como sé todos los años que tenés en este medio y tu trayectoria, me digas algo así. Para mí es un honor, es una alegría inmensa. Así que primero, déjame decir de esto que no es poco lo que me acabas de decir. Gracias. Y te lo digo de todo corazón. A veces uno en esta carrera, porque pasaron muchos años en el momento donde yo dije, te voy a contar por qué y tiene que ver con un momento particular de mi vida. Pero en ese recorrido hay muchas puertas que se cierran, muchos no. Y muchas cosas que uno dice, el otro lo verá, se dará cuenta que uno está haciendo todo un montón de esfuerzo, de tiempo, de inversión, de amor, de dedicación a algo que uno no sabe que va a pasar. Claramente, hoy estoy celebrando que estamos en Mar del Plata, estoy en Buenos Aires con otro elenco y eso no es fácil. Ha sido muchísimos años de trabajo. En un momento de mi vida sentí que habían cosas donde ya había dado todo lo que tenía para dar. Claramente, año a año, con Carmen, fueron cinco revistas consecutivas de lo mejor que podía llegar a esperar en mi vida. Fue un sueño cumplir todos esos cinco años, pero ya no tenía nada más para dar. Nada más para dar. Y ahí es cuando siento que me falta la motivación esencial y fundamental para cualquier ser humano para continuar y seguir trabajando porque esto no deja de ser un trabajo más allá de que es una profesión a la que amamos y disfrutamos y le ponemos un montón de pasión. Pero es un trabajo, hay que ser extremadamente profesional, responsable, ordenada. Tengo contador, tengo abogado, tengo todo lo que se necesita como estructura legal para ser una productora. Eso fue un momento de mi vida donde dije, y bueno, hay que hacerlo porque si no nadie te puede contratar y en el momento donde necesito hacer una factura tengo que tener ese respaldo. Bueno, todo eso es una incertidumbre donde uno está apoyándose en que cree en lo que hace y que lo que tiene para dar es algo que va a cometer, como digo yo, la finalidad de mi espectáculo que es que la gente se vea en esos momentos donde más chicos o en otras épocas se bailaba el tango, se disfrutaba y qué pasaba en ese contexto donde tiene que ver con tus raíces, con tus orígenes, de dónde venís, la evolución que pasaste hasta el día de hoy y en ese show uno intenta no solamente este planteo hacia el público sino además homenajear a estas mujeres que para mí fueron unas avanzadas tremendas en pedir y en reclamar en la sociedad un lugar de esto, de yo quiero hacer y bailar tango y por qué al otro le tiene que molestar o por eso es una razón para discriminarme. Así que primero era correr la figura del hombre, el macho, el guapo, el rabalero, el compadrito, sino darle este destaque a la mujer que había sido un elemento fundamental porque sin ellas esto no se hubiera sostenido a lo largo del tiempo porque claramente la mujer aporta una sensualidad al tango que la identifica y en ese lugar está ella para darlo todo y el hombre acompaña, tiene su porte y obviamente su presencia pero el tango se relaciona con la pasión y la pasión ahí la pone y en este espectáculo y en todo lo que ha hecho que yo siga adelante fue la pasión, fue el amor, el decir tengo ganas de transmitir estas cuestiones que me pasaron que me hicieron cambiar y decir yo con el tango aprendí que había momentos donde me tocaban bailarines que teníamos situaciones de maltrato y yo salía llorando y después me di cuenta que eso también me pasaba en la vida y en ese lugar tuve un momento de mucha reflexión además estudié y hice coaching contológico que fue una profesión que me aportó información valiosa y que también la traté de insertar con monólogos en el show para que esta mujer digamos contara a medida que se iba cambiando en su camarín y maquillándose y haciendo un gran despliegue de vestuario alrededor de la obra pudiera ir contando las razones por qué se enamora de este género y por qué se enamora del tango y no elige casarse y tener una familia convencional por ejemplo claro monólogo te dice Andrea no, no, no pero está muy bien porque es todo lo que te nace de todo esto que justamente estamos hablando de esa transición de esa necesidad de sacar de adentro todo eso que tenías qué bueno que lo pudiste hacer y que lo seguís haciendo le decimos a la gente que tu espectáculo se llama Madame Tango ¿no? que justamente representa esta potencia femenina de la que estás hablando claramente ningún nombre más específico que eso para contar esta mujer que para mí es esto que yo digo bueno, sí es una mujer trasnochadora es una mujer que va en contra de las reglas de lo que debería ser una mujer pero que también es una mujer guapa rabalera que tiene esta presencia y este porte que si vos cerrás los ojos y ves bailar tango la imagen es ahí de esa mujer bien plantada con el pecho erguido pero con una postura que decís me encanta me gusta esa mujer a mí eso me pasó me pasó que me enamoré de la danza me enamoré de esas mujeres que caminaban como gacelas y que se desplazan en el escenario como si si algo mágico las atravesara y bueno trabajo todos los días para eso Andrea este argumento esto tiene un argumento ¿no es cierto? por lo que me estás contando tiene un hilo conductor es una historia lo que vos presentás exactamente esta historia la escribiste vos también la escribí yo claro la escribí yo porque fueron muchísimos años donde empecé a ver que podía producir y en ese lugar bueno me iba a lo convencional pero había algo que si vos me viste en la revista yo siempre le pedía a Santiago Bal que me regalara un monólogo de él y ese fuera mi destaque en la revista yo lo de baile me defendía y hacía todo lo que se necesitaba hacer pero el destaque que yo pedía era en la parte hablada así que para mí fue esa una gran escuela donde tuve un gran director con Carmen que fueron para mí dos pilares fundamentales que como siempre digo lo más importante además de eso fueron que me permitieron hacer esos cinco años con mi hija que yo vengo de otro país y no existía hasta ese momento una compañía que yo creo que me aceptara lo que ellos me aceptaron por eso fue algo incondicional hacia ellos y darles todo lo mejor y cuando terminé dije no tengo más nada para dar sentí que había dado todo y que ahí se había cumplido un ciclo y que tenía que continuar y el tango fue el cierre de esa revista y ahí fue la apertura de lo que siguió y que de verdad me sorprendió mucho más de lo que esperaba pero quiere decir que bueno que uno sueña que uno quiere y esas cosas si se trabajan con perseverancia se trabajan con mucha seriedad se consiguen Andrea estuviste bailando en el Costa Galana ahora en este evento benéfico muy feliz porque de verdad se recaudó tres veces más que el año pasado 150 mil millones de pesos porque hubo también algo que el año pasado no hubo que fue sumar a cuatro empresarios que eran los que remataran y que juntaran la plata para rematar la camiseta del Divo con la firma de él y bueno Marcelo González Barrio Nuevo estuvo eran dos empresarios más importantes no recuerdo el nombre pero ellos cuatro se juntaron para recaudar esa plata prácticamente de 80 mil dólares solo en la camiseta que es para el hospital materno infantil y uno sabe que en este momento ahí cuando ve toda esa situación unida decís que lindo que lindo que exista este momento donde los artistas damos un show para que se pueda cobrar una entrada y se puedan recaudar fondos y la señora Mirta que que decir que bailar para ella yo le dije a mi me late el corazón fuerte porque es un honor y y ojalá que lo puedas disfrutar y nada más eso es nosotros estamos al servicio del arte y con ese lugar podemos hacer construir puentes y que la gente le pase algo con lo que está viendo que esa es nuestra misión nada más que eso tremendo tu crecimiento artístico y de toda índole de personalidad de todo Andrea vos donde te estás presentando actualmente días horas horarios y estás de gira es así te cuento el día miércoles y jueves estamos en mar del plata espacio viamonte queda frente al torreón del monje una producción de plan divino que ahora te quiero decir algo más con respecto a la función que se va a hacer en el teatro tronador a beneficio de fundami abel pintos va a ser la misa criolla y me parece una posibilidad maravillosa de seguir colaborando con algo que es muy importante que es el hospital materno infantil completamente además de esto contarte que los viernes los viernes sábado y domingo estoy con otro elenco en el teatro buenos aires teatro buenos aires los viernes sábado y domingo el elenco es Pablo Valle Ivana Rossi Ever Hernández Iván Romero Marcos Monzón y Silvina acá en Mar del Plata tenemos orquesta en vivo que eso es algo muy importante destacar si te gusta lo que es el café concert ahí es un lugar para poder cenar y comer algo rico y tenemos en la en la dirección a nuestro querido Oscar Kramer que de verdad para mi es un placer estar haciendo este show en compañía de él en conjunto con una orquesta de tango maravillosa que armó Karina Levine y Emanuel Marín con Lola Rey son los bailarines de acá de Mar del Plata así que son dos propuestas igual si me dejas madamtango.kei o arroba Andrea Guidone oficial ahí en esos dos Instagram pueden encontrar información acerca de lo que estamos hablando por supuesto que si la verdad te vuelvo a felicitar Andrea gracias por este espacio gracias por este móvil de corazón al contrario de todo corazón es un mimo para mi todo lo que te dije te lo digo de todo corazón y además imaginate de los años que te estoy hablando que como me impactó yo no lo puedo creer este salto que diste espectacular en tu vida y en tu carrera así que la verdad te aplaudimos te felicito de todo corazón gracias a vos por este móvil de corazón de todo corazón muchas gracias Luciana muchas gracias por compartir esta nota traernos esta entrevista tan linda con Andrea Guidone la verdad la admiro mucho y Suyito lo que les quiero decir es que siempre hablamos de las propuestas diferentes que necesita Mar del Plata y la verdad es que Andrea con estos dos espectáculos le viene a dar ese toque de distinción que Mar del Plata necesita también y le hace también así que bueno quería decir por supuesto que sí bueno gracias Andrea te despedimos con un aplauso y Luciana nos vamos a ver ya mañana creo Mar del Le así que las despedimos bueno hasta mañana si no cualquier cosa acá estamos muy bien un beso a las dos pasenlo hermoso chicas besos 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 bueno a ver me voy a ver cómo está el tiramisú cumpleañero cumpleañero a ver cómo sigue